Bueno, señores, en Venezuela, lejos de acercarnos a ese escenario que menciona el señor Jorge Rodríguez, es todo lo contrario. El venezolano que regresa al país es porque sencillamente en otro país le fue mal, pero no porque en Venezuela le vaya a ir bien. Sí, evidentemente que han ocurrido algunos hechos de xenofobia que ha mostrado América del Sur fundamentalmente en contra de la colonia venezolana. En algunos casos justificados, en otros no. Es decir, los malandros, eso no lo dice Jorge Rodríguez, los malandros, los ladrones también emigraron. En Venezuela la cosa estaba tan grave que también los malandros emigraron. En Venezuela las cosas a veces están tan graves. Recuerdo yo un refrán de mi difunta madre que está llegando el momento que cuando llega el camión de la basura, en Maracaibo le decían aseo. Entonces llega el camión de la basura a las casas y dicen aseo y le dice el miembro de la casa dejados pipas. O sea, la gente en Venezuela, el panorama de los que registran la basura, los desechos para comer, es cada vez más evidente. El panorama de nuestros hospitales, de nuestra infraestructura de salud, es pésima. Gente que muere porque no tiene medicina. Hay gente en Venezuela que está muriendo de hambre. No me pidan estadísticas. Los que viven en Venezuela saben lo que estoy diciendo. Que padece hambre, que tiene hambre. Y por supuesto, algunos de los que migran. Miren, hay varias razones para migrar. Fundamentalmente el pueblo venezolano migra por hambre, por miseria, por necesidad. Ahora, no todo el mundo está preparado para migrar. Eso es verdad. Y se ve aquí en los Estados Unidos. Gente que está acostumbrada a engañar. La viveza criolla llega a un país donde se cumple en líneas generales la ley y sufre golpes. Y además donde, a pesar de todas las ayudas que da el Estado, tú tienes que trabajar y resolver. Lo digo por experiencia propia, ¿no? No es fácil. Uno, yo creo que lo más grave que le pasa a Venezuela es que, entonces uno ve, por ejemplo, ahora en Venezuela, el G4, ahora salió un chiripero. Salvemos Venezuela. Es un chiripero. O sea, ¿cómo va a salvar Venezuela quien no puede salvar su propio partido? Se le está yendo la gente de su partido. Las bases están revelándose. O sea, Voluntad Popular, que es el partido del gobierno interino, está como la una, sola. Primero, justicia desmantelado en líneas generales medio. Existen algunos municipios. Parece mentira que los que están un poquito mejor son a de ahí un nuevo tiempo y no es que tampoco están bollantes, ¿no? O sea, hay una crisis terrible de liderazgo político. La oposición convoca marchas y no va nadie. Pero el pueblo convoca marchas, entonces la oposición, los líderes no van. Ahí bajaron los cerros de Caracas a reclamar por la presencia policial y no, no sé si yo qué pasó con Delsa, por qué no se acercó Delsa, la que carga loco a Guaidó. Ella, ella actúa como la vicepresidenta, que no es. Entonces, evidentemente que el panorama de Venezuela, políticamente, mientras la gente no observe un liderazgo consolidado, coherente, esto no va a cambiar. Y los chavistas son muy malos, pésimos lo que han hecho por el país. Han destruido el país y les ha sobrado, no digo la expresión por respeto a ustedes, evidentemente que no va a cambiar. Porque la gente sigue siendo mesiánica y la gente sigue esperando un mesías político. Y eso no existe por ahora. Y no los meto a todos. O sea, María Corina es pura palabrita, puras redes, medio existen, anzuategui, no tiene nada. Y la dictadura lo sabe. El narcogobierno lo sabe y se aprovecha de esas circunstancias. Bueno, implementan la misión mano de hierro, pero realmente Arendt William Saad está aplicando la mano de hierro a unos sí, pero por qué a otros no? Y dentro de la oposición no solamente no hay unidad, sino que hay combate interno. Están montados en las elecciones del 2024. Si no se han puesto de acuerdo para esta crisis, se van a poner de acuerdo para el 2024. No es un buen panorama, no es un buen panorama, pero tenemos fe de que las cosas pueden cambiar. El escenario Rusia, Ucrania pudiera alterar, aunque los que dicen que no va a haber guerra parecieran tener razón, porque hasta ahora es puro amague, puro amague y la crisis en Venezuela avanza, pero cada país está resolviendo sus problemas. Hay menos atención hacia el tema de Venezuela, salvo algunos que quieren seguir viviendo del tango y la melodía. Entonces eso sigue viviendo del tango y de la melodía. Yo me niego a aceptar que Venezuela se convirtió en otro en otra Cuba, aunque veamos otra Cuba en Venezuela. O sea, yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque eso desaparezca. Cada quien cumpliendo su papel. Yo no soy líder político ni los medios son líderes políticos. Los políticos tienen que ocuparse de ese tema y tienen que buscar las herramientas. Fíjense que yo veo este grupo, este chiripero nuevo, Salvemos Venezuela, hicieron el acto en Chacao y aún en Chacao tuvieron que tomar la foto de cerquita cerrada. Ahora, ¿por qué no participaron los partidos del G4? ¿Qué está pasando entre el G4 y Guaidó? Y entonces Guaidó habla de una Venezuela que no lo sigue a él, que ya no lo ve como líder. Y entonces vamos a seguir en esa tontería. Y entonces yo no entiendo cómo hay partidos que forman parte del G4 y cobran en la Asamblea Nacional de Internet. Creo que están cobrando 7 mil dólares mensuales, 2 mil, no sé, pero sé que están cobrando. Pero ellos creen allí en el interinato, pero en la vía práctica, en la calle, no creen en el interinato. No van a los actos de Guaidó. Estoy hablando de Rosales, de Galíndez, de Morel y el otro y Sergio Guerrido. No van a los actos de Guaidó, no reconocen a Guaidó. Y estoy hablando de los que son diputados, concejales, alcaldes. No acompañan las campañas de Juan Guaidó. Pero entonces, ¿cómo es que es presidente interino para unos militantes que están viviendo del tango y la melodía en esa asamblea inexistente? Y para otros, no. Mientras no haya una claridad política, no va a haber un cielo así. Un nuevo amanecer, claro y despejado, con un sol que salga para atrás.